Bien, este es un ejemplo de la clase sobre un estudio de pruebas diagnósticas. Voy a cerrar el WhatsApp para que no... Es un estudio de pruebas diagnósticas que trata sobre la ecografía transfontanelar en neonatos para el diagnóstico de hidrocefalia. Comparados, disculpen, no, hidrocefalia nodera de tumores... O sea, es una prueba diagnóstica para el diagnóstico de tumores gliales, tumores cerebrales, utilizando la ecografía transfontanelar comparada con la resonancia magnética. Entonces, este estudio quiere saber si es que la ecografía transfontanelar es efectiva comparada con la resonancia magnética en estos neonatos. De esta manera de que se puede utilizar como una nueva prueba de manera más fácil, de menos costo, y sobre todo, incluso en el área de urgencias. Puesto que en algunas ocasiones este problema puede desencadenar problemas agudos y o pueden, por el alto costo, puede disminuir el diagnóstico y esto puede provocar mayores problemas en los neonatos cuando no se diagnostica a tiempo. Entonces, bien, en los estudios de pruebas diagnósticas, lo que nosotros necesitamos saber es... Lo que nosotros hacemos es probar dos herramientas, ¿no? Una herramienta, una prueba, que se conoce como el Index Test, en donde se necesita saber si es que es... Si tiene mayor beneficio en la utilización de esa prueba, compara con el Gold Standard o con el Reference Standard, es decir, con el estándar de referencia, que es la prueba que normalmente se utiliza para poder llegar al diagnóstico. Cuando uno realiza un estudio de pruebas diagnósticas es porque cuando tiene a un paciente, lo que quiere saber es si el estado del paciente amerita que, si pasa el umbral de la prueba, si pasa el umbral para el diagnóstico, el paciente ya no necesita mayores diagnósticos si simplemente se dice tratamiento. Pero si el umbral es bajo, lo que va a provocar es de que mientras más bajo sea ese umbral, entonces sí se necesita una prueba, ¿no? Entonces, o sea, cuando el umbral de la prueba es baja, también incluso ya uno puede decir de que la prueba no se haría si no va a tener ningún diagnóstico. O sea, el paciente no va a tener la enfermedad porque definitivamente el umbral a la prueba es mucho bajo, es muy bajo. Entonces, pero para eso se realiza un estudio, un análisis de concordancia, un análisis de pruebas cruzadas, donde se va a determinar el beneficio, ¿no?, de la utilización de una prueba nueva comparada con un estándar de referencia. Los valores principales que vamos a tener en una prueba diagnóstica son la sensibilidad. La sensibilidad viene a ser la capacidad de la prueba para poder determinar la enfermedad o puede llegar al diagnóstico en los pacientes que tienen la enfermedad. Cuando la prueba puede diagnosticar la enfermedad en los pacientes que la tienen o es específica, es decir, que la prueba pueda decir que no hay enfermedad en los pacientes que en realidad no tienen la enfermedad. Cuando el diagnóstico, cuando la prueba no hay, no arroja el diagnóstico cuando los pacientes no tienen la enfermedad. Es decir, la sensibilidad me permitirá poder conocer la eficacia, la eficiencia, la efectividad de esa prueba en los pacientes enfermos y la especificidad me podrá permitir saber la efectividad de la prueba en los pacientes en pacientes sanos. Entonces, la prueba me sirve para eso, me permitirá poder saber la efectividad de la prueba en los pacientes enfermos como en los pacientes sanos. Sensibilidad para los pacientes enfermos y la especificidad para los pacientes sanos. También vamos a conocer el valor predictivo positivo. Así como vamos a saber la efectividad de la prueba, también vamos a conocer qué tan probable es de que la persona tenga la enfermedad cuando la prueba es positiva. Eso se conoce como valor predictivo positivo. O también vamos a ver qué tan probable es que la persona no tenga la enfermedad cuando la prueba es negativa. Eso se conoce como valor predictivo negativo. Eso tenemos que tener muy en cuenta porque la sensibilidad y la especificidad se calculan en función de la prueba. En cambio, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se calculan en función de la enfermedad, así del paciente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente o queremos conocer la sensibilidad, debemos de saber en cuántos pacientes tienen la... en cuántos pacientes con la prueba positiva tienen la enfermedad. Es decir, en función de la prueba. Y si queremos saber la sensibilidad, debemos de saber cuántos pacientes con la prueba negativa no tienen la enfermedad. Es decir, en función de la prueba. Por otro lado, como pueden ver aquí, si yo quiero saber cuál es el valor predictivo de la prueba, el valor predictivo positivo, yo debo de saber cuántos pacientes, aquí como pueden ver, cuántos pacientes, por ejemplo, en este caso, tienen la enfermedad y la prueba fue positiva, ¿no? En cambio, si yo quiero saber cuánto, cuánto es la... cuál es la probabilidad de que... ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que la prueba sea negativa en los pacientes sanos? Yo tengo que conocer cuánto es el total de las personas que no tienen la enfermedad en las pruebas que fueron negativas. Entonces, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo tienen formas de calcular diferentes a la de la sensibilidad y a la especificidad y definitivamente su interpretación son veñas distintas. La sensibilidad me permitirá saber qué tanto... o sea, qué tan cierto es que una persona enferma tenga el diagnóstico y la especificidad me permitirá saber qué tan probable es que una persona sana no tenga el diagnóstico. Diferente al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo. Acuérdense de eso siempre. ¿Sí me dejo entender? Voy a poner el chat. Aquí. ¿Sí me dejo entender? Estoy grabando. Sí, sí estamos, ¿no? Sí, bueno. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que estamos... con lo que... con lo que estoy hablando para que puedan... para saber si me han entendido. Ya. Bien. Muy bien. Entonces, bien, ahora... Entonces, ahora yo lo que necesito es calcular esta... esta... esa tabla de 2x2, ¿no? Esa tabla de 2x2. Bien. O sea, necesito saber cuántos pacientes en total tienen la prueba positiva y la enfermedad presente. Cuántos pacientes tienen la prueba positiva y la enfermedad ausente. Igualmente con la prueba negativa, ¿no? Presente y ausente. De esta manera de que yo pueda interpretar cuánto es la sensibilidad, cuánto es la especificidad y el valor positivo positivo y negativo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un caso de un grupo de pacientes que llegaron al diagnóstico del... que llegaron al servicio de neonatología en el área de neurología pediátrica para realizar un diagnóstico para saber si los niños que presentaban cierta sintomatología o ciertos signos neurológicos y tenían sospecha de tumores cerebrales, pasaban al servicio, se les realizaba la ecografía transfontanelar y luego se les corroboraba con la resonancia magnética y de esa manera se podía saber si es que la ecografía transfontanelar era... tenía alguna eficacia, ¿no? Este... o efectividad, disculpen, comparada con la resonancia magnética, ¿no? O sea, saber si es que era útil utilizarla, ¿no? O sea, si es que yo podía saber si es que utilizar la ecografía transfontanelar me daba mayor beneficios. Definitivamente, si yo lo veo desde una perspectiva de gestión, yo voy a saber de que utilizar la ecografía transfontanelar me es mucho menos cost... es mucho... es menos costoso, es mucho más fácil de realizarlo, y bien. Entonces, para eso entonces se hace la prueba de diagnóstica. Muy bien, María José, estábamos esperando. Empezamos en ti, pero bueno, ya estoy... He grabado un poco, ¿sí me escucha, María José, ¿no? Ya. Bien. Entonces, bien. Les decía entonces de que cuando yo voy a realizar una prueba de diagnóstica, yo necesito esos cuatro valores principales. La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿De dónde sale la sensibilidad? ¿No? De conocer cuánto... Cuán probable es de que una prueba sea positiva en las personas que tienen la enfermedad. ¿Y cómo sale la especificidad? Es la probabilidad de qué tan negativa sea la prueba cuando las personas están sanas. Esto es sensibilidad y especificidad. Entonces, la sensibilidad y la especificidad me permiten valorar la efectividad de la prueba. Acuérdense. Pero el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo me permiten evaluar la probabilidad de la enfermedad en los pacientes. Entonces, el valor predictivo positivo me permitirá saber qué tan probable es que tenga la enfermedad cuando la prueba es positiva. Y aquí, en el valor predictivo negativo me permitirá saber qué tan probable es que el paciente esté sano cuando la prueba sea negativa. Entonces, son dos valores distintos. O sea, son dos formas de calcular distintas, mejor dicho. Entonces, estos cuatro valores. Ahora, yo tengo esta base de datos que es, como les mencioné, es de los pacientes que tuvieron una sospecha de tumores cerebrales y que llega al servicio de neonatología para el diagnóstico. Los pacientes que la sospecha clínica estaba muy clara, se les realizó la prueba. Primero, se realizó la prueba de referencia, disculpen, la prueba nueva que sería la ecografía transfontanelar, es decir, la ecografía a través de la fontanela en el neonato, al niño menor de 28 días, y luego se corroboró a través de la realización de un estándar de referencia. Entonces, recuerden que para un estudio de pruebas diagnósticas necesito dos elementos principales. El principal elemento es, o uno de los elementos es el index test, que es la prueba nueva o la prueba que yo quiero comprobar su efectividad. Y segundo, es el reference standard o el goal standard, el estándar de oro, o la prueba de referencia que es la prueba general que se realiza para un cierto estudio de pacientes. entonces, en todo estudio diagnóstico necesito evaluar dos cosas. Uno, la efectividad de la prueba y dos, conocer la precisión del diagnóstico. Bien, ¿me dejo entender hasta aquí compañeros? ¿Sí, estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, María José, ¿estamos de acuerdo? Puedes escribir por el chat para saber si hay alguna duda o algo. Bien. Muy bien, entonces, recuerden eso, esos puntos son muy esenciales para que empiecen a, o sea, o sepan cómo se va a realizar un estudio de prueba diagnóstico. Porque el estudio de prueba diagnóstico maneja esos dos objetivos, conocer la efectividad de la prueba y conocer la precisión del diagnóstico. O sea, si tienes un paciente y tienes un paciente con una cierta gravedad de la enfermedad, ¿qué haces? Es más probable que apliques el diagnóstico si es que el umbral está dentro del umbral o si pasa del umbral de la prueba, entonces ya sabes que tiene el diagnóstico para qué le vas a hacer la prueba. Si pasa del umbral. Ahora, si está dentro del umbral o en el margen del umbral, el paciente necesita realizarse la prueba para saber si tiene o no la enfermedad. Pero si está por debajo del umbral de la prueba, entonces significa que el paciente no va a tener la enfermedad y por ende ya no necesita realizar una prueba diagnóstica. Simplemente haces el diagnóstico y aplicas tratamiento. Para eso se hace ese tipo de estudios. Entonces, y también además para poder saber si es que yo puedo utilizar una prueba comparada con otra porque me es mucho más práctico, me es menos costoso, me es mucho más efectivo como estamos viendo ahorita. La ecografía transfotanelar se puede realizar en cualquier momento en comparación con una resonancia magnética que implica incluso a veces medio de contraste, implica mayor manipulación del neonato, sobre todo si es un neonato crítico como un paciente con neonato con tumoración cerebral. Entonces, vamos a explicar dos herramientas en un estudio de prueba diagnóstica. La primera es utilizar el SPSS, lo podemos hacer en ERR también, lo vamos a hacer en una siguiente clase, pero vamos a utilizar el SPSS para poder calcular la tabla cruzada y saber y también poder determinar la curva roca. Y vamos a utilizar una herramienta que se conoce como OpenEpi, que es una herramienta web en donde cualquiera puede entrar para que puedan utilizar la tabla cruzada y determinar de esta manera la sensibilidad, la especificidad y los valores del activos positivos y negativos. Entonces, voy primero, una vez que yo tengo la base de datos que se las voy a pasar, si decían me escriben nuevo el correo electrónico y les paso la base de datos para que puedan practicar, vamos a ir a analizar a estadísticos descriptivos y a tablas cruzadas. Si me dejo entender hasta aquí, ¿no? ¿Está todo bien? Si están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Mario José si están viendo mi pantalla? Ya. Entonces, una vez que tengo tablas cruzadas, bien, voy a dejar aquí esto, en las filas tienen que recordar que aquí, aquí por ejemplo, en las filas va a estar siempre, va a estar siempre la prueba nueva y en las columnas va a estar el estándar de referencia. En este caso, por ejemplo, la prueba nueva es la ecografía. La ecografía transfrontalelar va a ir a las filas y a las columnas va a ir la resonancia magnética. No necesito más, pero por si acaso, solamente para saber y para tener una cierta, un cierto acercamiento a lo que voy a tener cuando yo realice mi prueba de sensibilidad y especificidad, voy a aplicar los estadísticos y activar el chi cuadrado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando yo aplico chi cuadrado, ¿qué me permite hacer, qué me permite obtener el chi cuadrado? El chi cuadrado solamente me va a ver, me va a hacer un análisis de contingencia, es decir, me va a permitir saber si existe cierta diferencia significativa entre la ecografía y entre los resultados de la ecografía y los resultados de la resonancia magnética en función del diagnóstico. O sea, la ecografía me da solamente dos formas del diagnóstico, tiene o no tiene diagnóstico. Y la resonancia magnética en el mismo paciente también me da dos tipos de resultados, tiene y no tiene diagnóstico. Ahora, ¿qué pasaría si los pacientes que a los cuales se les realizó la ecografía no tiene ninguna diferencia en los resultados con los pacientes de la resonancia magnética? Significa que entonces ya no necesitaría hacer ningún cruce, ninguna contingencia de valores porque los resultados van a ser siempre los mismos. Eso me determina el chi cuadrado, ¿no? En este caso el chi cuadrado me permite saber si existe diferencia entre este grupo y este grupo que sería la ecografía transfrontalelar y la resonancia magnética. Bien, yo estoy hablando creo que en primera persona pero no sé si me están viendo porque yo aparte de la pantalla estoy compartiendo mi cámara entonces si me pueden ver sería excelente. Estoy haciendo mis gestos si no sé si me pueden ver. Bien, bien, entonces le decía que el chi cuadrado me permite hacer eso, me permite saber si es que existe o no diferencia significativa. Entonces mi hipótesis va a ir por eso primero, ¿no? Mi hipótesis nula me diría que pues no existen diferencias significativas, ¿no? Es decir que son iguales, ¿no? Toda hipótesis negativa, disculpen, toda hipótesis nula me indica igualdad, es decir, que no hay diferencias entre ninguno de los grupos. Por otro lado la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador me dice que es lo contrario, o sea, que sí hay diferencias, ¿sí? Que son diferentes cada grupo, los diferentes resultados de eco y diferentes resultados de la resonancia magnética, lo cual me permitiría continuar con la búsqueda de mis estudios. Entonces yo solamente para eso voy a activar el chico a dado. Yo voy a quitar el riesgo porque no es necesario, voy a continuar chico a dado. Y luego voy a dar clic en aceptar. Entonces recuerden, voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, en las filas pongo la prueba nueva y en las columnas pongo el estándar de referencia, estadísticos chico-arado, continuar y aceptar. Entonces aquí me va a salir una tablita, miren, una tablita que se conoce como tal prueba de chico-arado. En esa prueba de chico-arado en la significación asintótica bilateral, el valor que me sale aquí es el valor que me dice que la prueba es significativa. ¿Qué significa eso? Que sí hay diferencias, ¿no? Como les dije, si la hipótesis nula no se rechaza, significaría entonces que hay igualdad entre los grupos. ¿Cuándo no rechazo una hipótesis nula? O sea, ¿cuándo me quedo con la hipótesis nula? Cuando el valor de chico-arado es mayor a 0,05. En este caso es 0,000... A ver, vamos a ver... 0,000... ¡Uf! 0,000,000... Significa que es bastante significativa. ¿Qué puedo entender ahí? Que yo voy a rechazar la hipótesis nula y me quedo con mi hipótesis alterna. ¿Cuál era la hipótesis alterna? De que sí hay diferencias. Entonces, hasta aquí estoy bien. El segundo punto que necesito ver en estas tablas cruzadas es esta tablita que he sacado. Yo digo aquí, el 1 son los pacientes que tienen el diagnóstico con ECO. ¿No? Y el 0 son pacientes que no tienen el diagnóstico con ECO. Lo mismo con resonancia magnética. 1 para los pacientes que tienen el diagnóstico con resonancia magnética y 0 para los pacientes que no tienen este diagnóstico con resonancia magnética. ¿Qué significa acá? Que hay 86 pacientes que tienen el diagnóstico con ECO y con resonancia magnética. O sea, tienen en común. Y tienen 10 en común que el paciente con ECO tiene el diagnóstico pero que no lo tiene la resonancia magnética. Así se interpreta ese cuadrito. Sí lo pueden ver, ¿verdad? María José, ¿sí lo puedes ver? Compañeros. Esto es lo que estoy grabando y lo voy a pasar luego en YouTube. Así que lo... Nada más que quiero que me entiendan ahorita para que lo puedan volver a ver. Bien. María José, ¿sí? ¿Me pueden ver? ¿Sígues ahí? Bien. Bien. Ahora, lo siguiente con esa tablita, lo siguiente que vamos a hacer es entrar a la web OpenEpi. Ya, les voy a compartir la web. Si pueden ir entrando, sería excelente. Vean primero lo que estoy haciendo y luego replican todo lo que voy, lo que dice. ¿Ok? Bien. Entonces, en OpenEpi van a entrar luego a evaluación de prueba de diagnóstica. Vamos a introducir datos. Voy a poner el número 2 porque son tabla de 2x2. Ok. Y se abre la tabla de 2x2. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? ¿Sí están bien todo lo que estoy haciendo en mi pantalla? Comenten, por favor, porque si no, yo sigo avanzando y no sé si estamos de todo o si estamos en sintonía. Bien. Muy bien. Acuérdense, 1 es OK, 0, fail, todo está mal. Algo está fallando y me tienen que... ¿Ya? Bien. Entonces, esta tabla que está aquí, la tabla cruzada en el SPCS lo voy a pasar a el OpenEpi. ¿Y qué voy a poner? Por ejemplo, los pacientes con 1 en eco y 1 en resonancia son 86. Entonces, en el OpenEpi va a ir 86. En el valor negativo, disculpen, es 10. ¿No? Entonces voy a poner 10. Y luego es 7 y luego es 89. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá el SPCS por defecto me lo da al revés. 1 abajo, 0 arriba. En cambio, aquí es al revés. Positivo es 1 siempre, acuérdense, positivo es 1 siempre y negativo es 0. ¿Quién está tomando sopa? Qué rico, ya me provocó. Muy bien. Entonces, entonces aquí comprobamos lo mismo, ¿no? Comprobamos que, este, ¿no? O sea, las tablas que he hecho en mi SPCS las he pasado a mi OpenEpi. ¿Estamos de acuerdo aquí? Bien. Y lo siguiente que tengo que hacer es calcular, calcular el, la, la, en este caso los resultados de la precisión de la prueba. Aquí me dice que la sensibilidad es 92%, con un intervalo de confianza, esto también es muy importante, de 85% a 96%. Entonces, estoy bien. ¿Por qué es importante? Porque, para que toda prueba sea sensible y específica, tiene que tener un rango. El rango, el rango mínimo aceptable, por ejemplo, en medicina, es 80%. O sea, si la sensibilidad es menor de 80% y la especificidad es menor que 80%, como que no tiene un, una, un valor bueno, aceptable, como para decir que sí es efectiva, o que es efectiva. Entonces, pero aquí en este caso es 92%, o sea, tiene bastante, un rango muy, muy, muy cercano a la unidad, al 100%. Pero otro valor que tenemos que tener en cuenta también es el intervalo de confianza. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos 85%, por ejemplo? Diríamos, ah, bueno, a mí me dijeron de que el valor, el rango mínimo aceptable es 80%, pero me dice que la sensibilidad es 85%, entonces lo voy a aceptar. Ah, pero el intervalo de confianza inferior, que sería este, es de 76%. Esto significa que hay un grupo, hay la probabilidad de que de toda la efectividad de la prueba hay un margen que no sea efectivo, ¿no? O sea, que no hay efectividad. Entonces, no se puede aceptar. Si es que el intervalo de confianza también es menor que 80%, hay que dudar de la efectividad de la prueba. La sensibilidad también me dice 89%, ¿no? Y su intervalo de confianza es de 82% a 94.42%. Entonces, sigue siendo aceptable. El valor predictivo positivo me es de 89.58% y del negativo 92.71%. Ahora, estos son los valores, pero ¿cómo se interpreta? ¿Cómo no interpretaría la sensibilidad? Te decimos de que la sensibilidad es 92.47%. Podemos entender de que la sensibilidad de la prueba, o sea, la sensibilidad o la probabilidad de que el paciente enfermo tenga el diagnóstico es del 92.47%. ¿Y qué significa la especificidad? De que la probabilidad de que el paciente sano no tenga el diagnóstico es de 89.9%. ¿Qué quiere decir? De que un aproximado 10% de personas sanas sí tuvieron el diagnóstico. O sea, ese es el margen de error. Y acá, la sensibilidad, diríamos que aproximadamente un 8% de personas enfermas no tuvo el diagnóstico, es decir, un 8% de error. ¿Qué significa el valor positivo positivo? Significa que ¿cuál es la probabilidad de que las personas con el diagnóstico sí tengan verdaderamente la enfermedad? 89%. O sea, que las personas con el valor, disculpen, las personas con enfermedad con el diagnóstico, o sea, que sí se les diagnosticó 89 de 100 sí verdaderamente presentaron la enfermedad, mientras que aproximadamente 11 no lo presentaron. no se hace el error. ¿El valor positivo negativo qué significa? Que hay un 92% de probabilidad de que las personas que hayan tenido el diagnóstico sí tengan verdaderamente la enfermedad. Entonces, el valor positivo positivo y el valor negativo se interpretan de manera diferente comparado con la sensibilidad y la especificidad. Recuerden, la sensibilidad y la especificidad es de la prueba y el valor positivo positivo y negativo es para el diagnóstico, o sea, para la enfermedad. Muy bien. La precisión del diagnóstico es del 91%, o sea, bastante bueno. Muy bien. Y ahora, otro valor que también tenemos que tener en cuenta es el valor de capa de Cohen. ¿Qué es ese valor? Me dice, ¿cuál es la concordancia entre las dos pruebas? O sea, ¿puedo confiar en la ecografía transfontanelar? Yo diría que sí, ¿no? Porque hay 82% de que la prueba sea verdaderamente, o sea, que haya concordancia, o sea, sí hay una forma de que la prueba sí me sirva. O sea, pasa al 80%, es bueno. Entonces, ¿hasta aquí qué puedo pensar? Que la ecografía transfotanelar sí es efectiva para el diagnóstico de tumoraciones cerebrales en los neonatos con sintomatología neurológica. O sobre todo que tienen, o con una sospecha de tumoraciones cerebrales. Entonces, ahora, ¿cómo también puedo determinar que la prueba sí verdaderamente es efectiva? Utilizando la curva ROC. Entonces, me voy a analizar, voy a clasificar y voy a curva COR. Y en la curva COR me van a salir estos valores y la variable de prueba, que es la variable que yo quiero comprobar, va en eco y la resonancia magnética que es el gol estándar va a donde dice variable de estado. El valor de la variable significa el valor positivo, o sea, el valor que va a tener cuando presenta el diagnóstico, o sea, 1, que significa que tiene el, que presenta el diagnóstico. Voy a colocarle el valor 1. Esto de acá por defecto viene desactivado, voy a activar la curva ROC con la línea de gubernal de referencia y los puntos de la curva ROC. Y luego voy a aceptar. Me va a salir esta curva. Ahora, ¿qué significa la curva ROC? ¿Para qué me sirve? Me permite la curva ROC, me permite saber cuánto es la efectividad de la prueba por encima del promedio. En este caso, miren, como pueden ver, la sensibilidad es alta, ¿no? Y 1 menos la especificidad también es alta. Yo puedo decir que se está acercando, miren, al 100%, ¿no? Al 100%. Si se dan cuenta, ¿no? Si pueden observarlo, ¿no? Entonces, yo puedo ver aquí que la prueba es, pues, es sensible y es específica. Bien, esto se hace en un estudio de pruebas diagnósticas. Claro, definitivamente podemos ver más, vamos a ver más puntos. Bueno, no he podido hacer la clase porque justo la estaba preparando pero ya solamente tomé esta imagen de referencia del libro de Fletcher pero no he hecho la clase completamente. Espero que la próxima semana ya lo pueda tener y pues hay más puntos que tenemos que revisar, ¿no? ¿Sí se me entendió?